responde de acuerdo a su calendario que le dieron. En el carnet de vacunación, ese día le corresponde. Si usted se vacunó la segunda dosis del Sputnik el 19 de mayo, le corresponde mañana 19 de agosto ponerse la segunda dosis. Si se la aplicó el 20 de mayo, se pondrá la segunda dosis el 20 de agosto. Y si se la puso el 21 de mayo, el 21 de agosto será la segunda. Correctísimo. Correctísimo. En orden. Correctísimo. Repita, por favor, porque ya la anterior no vale, el que vale es este. No, ya las autoridades han informado que para la aplicación de la segunda dosis de Sputnik, mañana comienza. Tienen que llevar el carnet, ese lo tienen que presentar. Si usted se vacunó el 19 de mayo con la Sputnik, mañana le corresponde aplicarse el segundo componente. Si se vacunó el 19 de mayo, si su fecha de la primera dosis es el 20 de mayo, será hasta el 20 de agosto que usted debe de llegar a ponerse la segunda dosis. Y si la primera la recibió el 21 de mayo, el 21 de agosto le aplicará la segunda de Sputnik. Hay otro detalle aquí, adelanto. Va a llegar un momento en que usted va a llegar y no va a haber vacunas porque esos son 20 mil. Este es un informe especial. Y ahí me quedo. Así es que apresúrese, va a haber un montón de gente ahí. O serían los últimos que fueron vacunados. No, en cuánto tiempo pusieron, es importante saber en cuánto tiempo pusieron la Sputnik B. Fue en poco tiempo porque como se verán. Por eso le digo, ¿en cuánto tiempo la pusieron? Porque me imagino que hay un buen número para el 19, que hay un buen número para el 20 y hay un número bueno para el 21. ¿Cuántas personas se lograron vacunar en esas tres fechas? Porque si son más de 20 mil... Hasta ahí llega. ¿Ah? Hasta ahí llegaría. No, si son más de 20 mil va a haber problemas porque va a haber gente que va a llegar y va a exigir. Pero me imagino, pienso, que en estos tres días habrá movimiento ya de anunciar que vienen las otras 20 mil. El fin de semana. El fin de semana anunció la titular de la Secretaría de Salud. Entonces está bien. Alba Consuelo, que esté domingo. Entonces está bien. Excelente. Así ya la próxima se aplicaría el resto. Sí, nos vamos con los deportes. Los deportes.